Desde siempre te amo Y para siempre te amará Con un amor sin igual Tus anhelos va a colmar Dale una oportunidad Él no te va a defraudar Con un amor sin igual Tus anhelos va a colmar Siempre está contigo Sin importar que pase Siempre está dispuesto a abrazarte Él es quien te cura Quien te sana Quien te cuida Por vos da la vida Para Él lo van es todo Por ti lo dio todo Hasta darse a sí mismo Como por vos Derramando su sangre en la cruz Siempre está contigo Sin importar que pase Siempre está dispuesto a abrazarte Él es quien te cura Quien te sana Quien te cuida Por vos da la vida Por vos da la vida Es todo Por ti lo dio todo Por ti lo dio todo Si te cuida Sí te cuida